Música 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 A continuación vamos a darles información sobre su seguridad Sabemos que muchos de ustedes conocen estas normas Pero es importante que nos presten atención Por lo que agradeceríamos que no utilizaran auriculares durante unos minutos Muchas gracias Música 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 Observen que en este avión hay seis salidas de emergencia Dos puertas en la parte delantera Dos puertas en la parte trasera Y dos ventanillas de emergencia sobre las alas Todas las puertas están equipadas con un tobogán inflable En caso de evacuación Vías luminosas les guiarán hasta las puertas y ventanas de emergencia Señalizadas con la palabra salida Triculación de cabina preparados para despeguen Triculación de Triculación de어민 Triculación de en la parte trasera Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.